Bueno gente, el día de hoy nos traen lo que es una KTM RC200 con un problema en la motocicleta, ok? Vamos a dar encendido y vamos a ver como reacciona lo que es la motocicleta Encendemos Ok Miren, se activa lo que es el ventilador automáticamente Se activa gente lo que es el ventilador automáticamente Está prendido el ventilador y la motocicleta no mantiene el mínimo estable, ok? Como pueden ver, esta se mantiene en 2000, 2500, un poco a 3000 Y esta que nos marca lo que es el check engine, ok? Tenemos varios problemitas en esta motocicleta, así que tenemos que empezar a revisarlo paso a paso La primera falla es que el mínimo no mantiene estable 2000, 3000 revoluciones, muy acelerado Y el otro problema es que se activa el ventilador y bien enciende la moto Así que vamos a revisar esto y ya le hemos tenido el proceso Bueno, por aquí tenemos lo que es la EQ de esta motocicleta Ok, estuvimos revisando lo que es cada pin positivo y negativo de la EQ Señales de todos los sensores, estuvimos revisando Bueno gente, por aquí tenemos lo que es el cuerpo de aceleración Aquí tenemos lo que es el conector del PS Y aquí tenemos lo que es el conector del sensor de temperatura Estos sensores de aquí tienen lo que es negativo El rojo con negro es una alimentación de 3.3 voltios Y este de aquí es la señal del TPS que va hacia la computadora Por aquí tenemos lo que es el conector del sensor de temperatura Miren, el cable rosado con azul es tierra Y el de aquí es una señal de 3.3 voltios Ok, que va hacia la computadora Ok, ya hemos revisado lo que es el map y el IET Está correcto y aquí tenemos un problemita en estos dos sensores Ok, miren, aquí lo que es este cable verde con negro es para que sea tierra Envía tierra de la EQ hacia el sensor Y miren, no hay absolutamente nada de tierra La EQ no está enviando lo que es la tierra hacia el sensor TPS Vamos aquí igualmente a revisar lo que es para el sensor de temperatura Miren, y la EQ no está mandando lo que es tierra también para el sensor de temperatura Recordemos que estas tierras de aquí, esta Con esta tierra de aquí, con este cable color azul rosado Es una tierra que sale de la EQ hacia estos sensores Ok, y no está enviando lo que es la EQ, la tierra Ya hemos revisado todo, gente, hemos revisado todos los Relais están en buen estado El portafusible igualmente está en buen estado También hemos escaneado la motocicleta Aquí tenemos lo que es el escáner Y nos manda lo que es una falla en el sensor de temperatura Y también lo que es en el TPS, ok Es por eso que nos está marcando el Check Engine Ahora gente, ya vimos con la falla Que no está que envía tierra lo que es la EQ, ok Esta EQ no está que envía tierra los sensores Y es por eso que la motocicleta está aquí, que trabaja bien esos sensores, ok El de temperatura y lo que es el TPS Vamos a sacar esta EQ y vamos a cambiar por otra que tenemos de prueba Por aquí tenemos otra de prueba Y vamos a conectarlo a la motocicleta, ok Bueno, por ahí está conectada Y vamos a revisar nuevamente los sensores, miren Aquí lo que es tierra con el motor obviamente tiene que prender Vamos a revisar lo que es aquí con esta punta de aquí, ok Recordemos que ya cambiamos la EQ, puntemos aquí Y miren, como envía tierra lo que es a este sensor, la EQ Vamos acá, miren igualmente al sensor del TPS Este de aquí es tierra Y tiene que enviar tierra, miren, vamos a puntearlo Y miren, ok Ya tenemos tierra para estos dos sensores Vamos a conectarlo y probamos la moto Podemos revisar todos los cables de la pinería de aquí de la EQ Todo está correctamente Y vemos con ustedes que ya tienen tierra esos sensores, ok Vamos a apagar la moto, encendemos Y vamos a prenderlo, ok Ok, como pueden ver Automáticamente se borra el check engine Ya se borró El mínimo se mantiene estable en 1500 Y lo que es la motocicleta se solucionó Simplemente porque, porque le faltaban tierra a los sensores TPS y al refrigerante Ahora el ventilador ya no se activa automáticamente Y miren, lo que es el motor mantiene lo que es el mínimo Mínimo estable, correcto Y así es como nos queda Ok No se olviden gente que tenemos cursos presenciales Aquí en el centro de formación Héctor Santos Tenemos curso de inyección electrónica Mecánica de motocicletas Básica, electricidad Chasis, autores y muchos más Tenemos lo que es el curso de motos eléctricas Así que ahí en la pantalla están todos los números Para que ustedes puedan inscribirse Aquí en este centro de formación, ok Estamos en lo que es aquí ubicados en Lima Caraballo Cualquier duda, inscriben a los números